DJ Nichito produce, estudio, el récord, Alu Mix, DJ Rolexito, el original, venga DJ Rolexito, el verdadero de la vieja escuela, Alu Mix, DJ Nichito produce, ahí les va mis chamacos. Ahora vamos a ver que no se vea, 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 que no se vea. Alu Mix, esto Ricky. Repetimos. Repetimos. DJ Nichito. Alu Mix. Estudio Fashionista. DJ Nichito Produza. Oriental. 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 Gracias.